El señor que yo pasé aquí de un roce que hubo de una pasola y un carro y que el joven llevaba un televisor ¿Se recuerda? Hubo una discusión el de la pasola se desmontó le entró a tiro al carro y luego de un tiro a esa persona que estoy viendo en pantalla mire el televisor ahí luego ahí está el señor que estaba dializándose estaba en diálisis murió el señor murió por las heridas de armas de fuego que se la causó el que iba en la pasola entonces lamentablemente murió él se daba diálisis y lamentablemente murió la esposa habló con el toletero Rafael Oventura ella reclama justicia para su esposo mira la carita que le mira la carita a la doña reclamando justicia por la muerte repito de su esposo que ella dice que era tan bueno y que no merecía esa muerte veamos porque dígame doña su nombre Fior Almonte el nombre de su esposo cuál era Carlos Manuel Núñez Payán qué edad tenía 48 años explíqueme la forma que le quitaron la muerte qué fue lo que pasó qué le dijeron a usted que había pasado él salía de diálisis entonces este pasolero vino en vía contraria él lo echó ajá ahí venía ahí venía en vía contraria lógico que él le dio y él cayó el pasolero entonces pero él no le pasó nada el pasolero él llevaba una plasma la plasma de que se le hago el piunchín él jaló por la pistola comenzó a tirarle tiro al carro luego el marido mío se apega del carro y si me di cuenta mi esposo quería hablar con él y él le entró un tiro en enfermo y de ahí se fue y dejó el televisor y se fue y dejó el marido mío tirado y yo quiero justicia quiero 30 años para ese delincuente sin madre ¿por qué? porque no fue un perro que mató es un hombre muy serio un paciente de diálisis que lo que tenía era mucho amigo un hombre serio que no fue un perro y yo quiero 30 años para esa basura ese asesino porque él no podía actuar así hablando se entiende la gente él no podía tomar la decisión de quitarle la vida a ese pobre infeliz que no se metía con nadie un paciente de diálisis yo quiero justicia por ese asesino son 30 ese que se lo lleve el infierno ese que mi marido era muy serio y hombre de trabajo y mira lo que hace quitarle la vida 30 paes ese asesino porque él murió de una vez o por seis mismos no lo llevaron a Cabral Ibae y duró ocho horas ahí y después lo subieron a cirugía y lo operaron y en la en la madrugada tuvo una crisis y luego a como a las ocho me di en la noticia que él murió por causa de ese tiro que le debató el femo y las venas los vasos sanguíneos y eso fue causa de que ese sin madre le haya disparado así porque él dijo vamos a hablar las cosas se pueden arreglar hablando él no él tomó la decisión de dar el tiro al carro y de darle un tiro ahí para matarlo porque si le da un tiro ahí donde está la vena del corazón el femo era para matarlo y eso se lo rompió y toda esa vena se le rompió ese no tiene yo creo que ni familia ese 30 años para ese asesino está bien y tú quieres decir algo acerca de esto justicia porque no fue un perro que mató el tío mío era un buen hombre trabajador 20 años y pico realizándose para acabar y así lo único que queremos justicia para él ok el nombre tío ¿cuál es? Glennie Núñez ok repite mi nombre de tu tío ¿cuál era? Carlos Manuel Núñez Payam está bien gracias ahí está la situación con relación con relación a ese caso la esposa está pidiendo justicia ojalá que el matador pues se entregue ¿verdad? y responda por ese hecho un hecho muy muy lamentable que por un roce de un vehículo ¿verdad? quieran caramba quitarle la vida a otros viendo que eso es material eso no sé qué es lo que está pasando en este mundo no sé sinceramente no sé no sé no sé qué es lo que es lo que se ya